Y muy buenas a todos chicos y chicas, esperad un momento eh, voy a beber un poquito agua Bueno, lo he dicho, muy buenas a todos chicos y chicas, fanáticos y fanáticas Y bienvenido un día más a mi canal Donde estoy subiendo Diablo 3, Reaper of Souls Os lo digo, de este momento no voy a hacer historia porque la campaña porque me lo acabo de pasar como quien dice, ¿vale? Pero, pero, mira este es mi personaje, es un mago Pero... A ver un momento, la gota de partida... Pero voy a subirla en modo aventura, ¿vale? Pero no os preocupéis... Voy a poner difícil... Voy a poner difícil, sí... ¿Por qué lo voy a poner difícil? Porque la historia me la he basado en... 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 En normal, ¿vale? Ahí veis, difícil, experto, maestro y bueno... Sí... Tal, tal, tal... ¿Vale? O veis, hay muchos... ¿Vale? Aquí quiero llegar hasta el último... Hasta el... Tormento 6... O sexto... O lo queráis llamar... Bueno... Y también me quiero crear más personajes, pero no sé cómo se hace... Así que... Bueno, le aguanto el modo difícil... Está bien... ¡Ey! Bueno, le he dado... Le he dado... Y está cargando... ¡Venga, el mundo de diablo! ¡Va! 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 Punt de control alcanzado... Vale, ahora mismo me están llamando aquí... Que... 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 Que inoportuna... Que inoportuna... Que inoportuna... Espera un momento que conteste porque si no... Al WhatsApp... Qué inoportuno, Nacho Ay, madre mía Bueno Vamos a ver con Cira, eh Gracias por venir Por aquí cerca hay muchos contratos De los que te puedes encargar Vale, tío, perfecto Sí, 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 me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Templario Ah, vale, es por si lo quiero cambiar Por mi hechicera Pues no, no, no quiero No quiero ¿Por qué? Porque mi hechicera Ya son cosas equipadas Divinital, 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 divinital Bueno Vamos a hacer Vamos a ir en busca de mundos Vale Vamos a ver, a ver Ufa, ufa, ufa Tenemos, eh, tenemos Tenemos bastantes ahora Bastante por aquí Madre mía Bueno, vamos a ir A Tierra Harta del Sol A ver qué nos encontramos por ahí ¿Qué ha pasado, hombre? Ah, vale Digo, que eso estuvo pegado Si he dado a... Lo he seleccionado y... Bueno, vamos allá Primero Hace una cosita El sonido Porque me estoy guiando Sordo Vale Así Más o menos ahí Y así Así me gusta Si os acaso Ufa, pues son fuerte Si os acaso Os parece... ¿Cómo se dice, hombre? Ah, sí Que os lo escucháis abajo Me lo decís Que os subo un poco más No pasa nada, ¿vale? Ahí tienes Esto me gusta mucho Porque es de tipo De RPG Y los RPG me gustan mucho Lo que pasa es complicado No le consigo pillar el truco Bien pillado Así que si alguien sabe de este juego Cómo se maneja bien del todo Para mejorar armas Lo de encontrar armas legendarias Y tal Pues... Que me lo diga Por favor Pues yo digo que no tengo ni La armadura de EA Aunque he pasado Lo que es la historia O sea, en modo campaña Pues... Ya veis cómo he ido mejorando O sea, no gran cosa ¿Veis? Vamos ¿Qué opino yo? No sé No sé qué opináis vosotros Pero yo creo Vamos Pues la madre sí Porque he visto vídeos En YouTube Y... Hay personajes bestiales En serio Pero bestiales ¿Por dónde es, chica? Vale Pues por la única salida Que nos queda Y veis que Mientras Conforme vamos andando Vamos descubriendo el mapa Es una de las cosas Que me gusta a mí Porque no te espera Lo que va a llegar Por eso Más que nada Me gusta a mí Y de empacada ¿A dónde vas, hombre? Ahí para acá Ahí para conmigo Ahí para conmigo Y ya lo digo Hay Diferentes tipos de poderes Hay muchísimos 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 No lo podéis imaginar La cantidad de poderes Está ahí Pero ya van Siendo fuerte Y eso está bastante difícil Bueno, también soy nivel 40 todavía Eyyy ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, vamos a sacar guía de esto Pégale bien ahí Pégale bien Ahí está Es que soy todo un hacha Como veis Tengo pociones Pero no la opción Voy a gastar Sin por si, ¿sabéis? Tú para mí Tú para mí Y tú para mí también Y tú para mí también Vale, te deje Ahora Así me gusta ¡Ey! A ti te voy a echar esto Que te vas a cagar Venga Me los matan todos los hueitos Ah, qué bueno Qué bueno Y os pudréis ahí En todo La guarrada esa Que habéis echado ahí Qué cacho guarrada Que habéis echado ahí, hombre Venga ahí Les cuesta, les cuesta Les cuesta matar a los niños Si les cuesta Ey, así debe salir Te vendrá bien, hombre Te vendrá bien Ahí tienes Ahí tienes Mi mago súper poderoso Mentira Porque no es súper poderoso Es una mierda pinchada en un palo Compara con otros Entra mi maga Mechicera Buen horror Que ya está ahí atrás Va a ir jugando Venga A freír Vale Vale Eh Polito, bueno Vamos a curar Vale Y la flecha me indica que es por allí Vale, vale, vale Ahora mismo voy por allí No te preocupes Mientras Voy a seguir matando por aquí Voy a soltar a Dos Un muerto super a mí Qué buena Dos Mientras Qué buena, qué buena Soltar aquí A ver Vale Vale Para mí Y bueno Seguimos al punto Que hay que ir Ok, nos marca ahí Por lo menos Cuevas del clan De la luna Nivel 1 Bueno Entramos Entramos Ahora mismo Hombre Ok Y este Por Dios Y este Ahí, hombre Sin compasión Ninguna Bueno Y aquí no sabes Lo que me ha pasado hoy Al cerrar el perro He tenido una movida Lo que una movida Una movida De las buenas De las buenas De las que no me gustan A mí Para nada Tanto que Es que no Es que no Es que Cuando me tocan Los cojones Demasiado Es que no No soporto No soporto No soporto Para nada Pero Bueno Os lo voy a contar Así en la simple Mientras voy jugando ¿Sabéis? Eh, allí me dejó una poción Mientras voy jugando Pues Os voy a comentar De lo que me ha pasado Os comparto ¿Vale? Bueno Lo que me ha pasado Es que yo Al cerrar el perro Vale Como bien sabéis Los más antiguos del canal Tengo un Un americano de Stanford Es una moneda Es una moneda Es una pasada Y no hace daño ninguno ¿Vale? Eh, la rabia que me da Es eso de que Ay Que es un perro peligroso Ay no sé No sé cuánto Vamos a ver si El perro es un 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 perro Hasta un Hasta un Dalmata Puede ser peligroso ¿Sabéis? Así que no me ven No, que no No, no Que no Y eso quiero que Quiero concienciaros De eso O sea Que no No es así Lo que pasa es que La gente lo ha hecho Como Como peligroso Pues Como la gente Las noticias Las redes sociales No sé Y a mí eso Pues no me cabe en cabeza Bueno Lo voy a seguir contando ¿Vale? Bueno Pues iba a pasar a mi perro A donde siempre lo saco Que es a un parque Donde tengo una pista Bueno Tengo una pista Tengo Donde hay una pista Vale Vale Un pin pa' ti Bueno Lo que está diciendo Que yo Yo siempre voy A un parque ¿Vale? Cuando hay una pista Que Le saco Vamos Le he suelto a mi perro Ahí ¿Vale? Yo y muchos más ¿Vale? No soy el único No soy el único Repito Bueno Pues Da la casualidad ¿Vale? Yo voy tranquilo Como siempre Perro batado Que conste Que batado ¿Vale? Y Sin pisar el parque Escucha de esto Iba por la acera Sin pisar el parque Todavía Me dice Un hombre Un hombre De treinta y pico Año le echaba yo Con sus dos niñas Tiene dos niñas Tiene dos hijas Bueno pues Me salta Y me dice ¿Cómo era? A ver si me acuerdo Ah si Dice ¿Ese perro Lleva bozal? Digo Es así Es así O sea Y vamos Es muy normal que las cosas Se te olviden Y más cuando vas con prisa ¿Vale? Bueno Y a todo esto Cuando le digo Que está en casa Porque me lo he quedado Olvidado en casa Me dice Me dice El chavalote este Bueno el chavalote El hombre Bueno Medio hombre Medio hombre Porque O voy a seguir contando ¿Vale? Bueno Pues yo le digo Que ese El bozal Se me ha quedado Olvidado en casa Pues se me ha quedado Olvidado en casa Olvidado en casa Hago de eso Lo dije Y Lo bueno viene No, no Espérate 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 Yo A ver Cuando le digo Sí Cuando le digo Que está en casa Me dice Bueno pues Ya te puedes ir De aquí Del parque Si no quieres Que llame a la policía O sea Fíjate Así Con esos modales Empezamos bien Empezamos bien Con esos modales Me lo dice ¿Vale? Bueno Pues a mí ya Me va calentando Ya la sangre Me contengo Me contengo Le digo Tranquilo Que no hace nada Tranquilo Que no hace nada O sea Que no hace nada ¿Vale? Y me dice ¿Y eso Quien me lo dice? Le digo yo Pues Pero digo yo Que soy su dueño ¿No? Más bien que yo No le No le Conocer a nadie ¿Cómo digo yo? ¿No? Pues Después de esto Me dice Eh Buah A ver Me dice Eh Pues vete del parque Vete del parque Eh Que todavía no estaba Ni en el parque Estaba en la acera Dos pisadas Para pisar el parque Vete del parque Si no quieres que llame la policía O sea ¿Os parece bonito eso? No Yo comparto Un puto Lo he ponido ¿Os parece bien? Eso ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? A ver Yo Entiendo Que Esa clase de perro Tiene que llevarlo ¿Vale? Vale Al final aquí me van a matar Lo verás Espérate Ahora os sigo contando Entiendo Que esa clase de gente Digo Espera un momento A ver si me encargo De este cabrón Ya está Unositos aquí Sí Ya veo Espera un momento Que Vale Tengo aquí algo mejor Me lo voy a poner A ver Sí Perfecto Y esto lo tiro Y esto Nada 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 Esto lo dejo Esto Nada 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 Lo dejo así Más o menos Bueno No sigo comentando ¿Vale? Que a todo esto Me dice Vete de aquí Si no quieres Que llames la policía O sea Perdona Este parque es tuyo O sea ¿Perdona? ¿Pero qué me estás contando? O sea Mira Si me lo dice Con buenos modales ¿Vale? Quizás pueda que me vaya a otro sitio Ese día ¿Vale? O sea Si me dice Eh Pues Pues Por favor A ver si puedo ir con el perro A otro lado O a Al sitio Pero así Con esa Con esa Con esa Prepotencia Con esa Es que no sé Es que no sé cómo llamarlo Y era un padre Un padre O sea Ya os lo digo Era un padre Un padre Hecho directo De treinta y pico de años Yo echaba treinta y Tres pico de daño Por ahí echaba yo Pero vosotros ¿Os creéis que eso Eso es normal? A ver si acabo aquí Porque Me das tú lo que me van a liar Me das tú lo que me van a liar Vamos Vamos ¡Hombre! No Ahora Bueno Os lo he dicho ¿Os parece normal eso? En serio Decídmelo Decídmelo Porque yo no comparto eso ¿Vale? O sea ¿Por qué por ejemplo Tengo que ir yo por la calle? ¿Vale? Y aguantándome Por ejemplo De que Otros perros ladren al mío Por ejemplo Cuando el mío no ladra Él ladra cuando ve peligros Y ladra Pero cuando no hay peligros No ladra O sea ¿Por qué tengo que Aguantar yo eso? Y yo sin vero me callo Y no digo nada Porque es normal que un perro ladren O sea No le vas a decir a tu perro No No ladres O Le digo Pasar tu perro por otro lado Que 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 me va a matar a mí Que 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 con ese pedazo de ladrido Que Bueno No sé Lo que va a pasar Pues Nada Os estoy contando Pues como entendéis A ver A mí Si me lo piden Con educación ¿Vale? Yo Hablo con el chaval Y Y bueno Y eso Pero con el chaval Y llegamos a un entendimiento A un entendimiento ¿Vale? Lo que puede ser Es que así De buenas Y a primera Pues diga Me suelto Todo eso de golpe ¿Vale? Pues yo Por respeto A su hija No le iba a decir nada ¿Vale? Pero como ya Me estaba tocando Demasiado la moral ¿Vale? Cojo al perro Le ato A A un banco Que había ahí ¿Vale? Le ato un banco Que había ahí Y voy a decir A él Y Y con todo El cabreo del mundo Digo Pues Dime o la cara Si eres capaz Pero No soy agresivo Para nada Lo que pasa Que cuando me tengo A la mesa A los cojones Pues Salto Ya está Como todos Creo que como todos Y Bueno Digo Dime o la cara Si Si Más a la cara O sea Porque Él me estaba hablando A 5 metros o más O sea No pensé que estaba Sabéis que estaba Allá al lado No Nada No señores Y señora Chico Y chica Fanático Y fanático No Estaba A 5 metros Mía O sea Que Con eso Lo digo Todo Vamos A ver Le digo Eso Y empieza A sacar El móvil Amenazándome Con que va a tomar La policía Sin haber hecho Nada Sin haber pasado Nada Sin haber hecho Nada Sin haber pasado Solamente Porque mi perro Iba siendo Vale Y no estaba Ladrando Estaba atado A mi lado No estaba tirando Ni nada De eso Vale A ver Se acaba esto Y bueno Y bueno pues Amelazándome Con la policía La policía La policía La policía La policía La policía Y al lado Había un Hombre mayor Sentado Con un Yosai Sin embargo Ese estaba Dado Vale Ya he hecho Esta Como veis Aparece un Tick Vamos a ir Vamos a ir Otro más Vamos a ir A Campos Yernos Bueno pues Dicho así No Ostras Pero antes nada Voy a fijar una cosa Voy a ir a A reparar mi traje Porque está un poco Hecho por lo menos Bueno lo dicho Pues Pues me da por Empezarle Bueno Un empujoncino Es mi Ha sido Mi instinto O sea Vamos No sé Un empujon Vale Porque Vamos a ver Entra Como si Entra Entra Para que Entras en razón O sea No se Me implico A ver A ver A ver Me toca yo No Como he dicho Aquí A Campos Yernos Vamos para allá Para que entras en razón Nada más Para eso Vale No soy de No me gusta Llegarla Pero bueno Si hay que llegar Pues Si se puede Hablar ante las cosas Mejor Ya lo digo Si me vieran Aquellos viejos Maestros Bueno El caso Hay un hombre Hay un hombre mayor Sentado En un banco Donde yo dejé Atado al perro Vale Y Y Y me dice No le hagan ni caso No le hagan ni caso O sea Para que tuve Para que una persona mayor Diga eso ¿Eh? Las personas mayores Tienen más Más mundos Recorridos Como le dices ¿No? Como suele decir Bueno A ver si me cargo A este primero Porque me malo Y Lo demás Y la he mondiado Creo que iba mal Gastar pociones Macho Bien Vale Me voy a equipar esto Que es mejor Que lo que yo tengo Por lo que yo veo Si Esto Basura Vale Pues eso Lo que estaba diciendo Que Voy a pegar un poco aquí A ver si se Se recupera la vida Pues eso Que Que tal y cual El hombre mayor Me estaba diciendo Que no le hice caso Y tal Bueno Pues no le hice caso Le dije Mis últimas palabras Bueno Digo Vale Digo Espérate que ir Que voy a casa A poder bozar Y vengo ahora En mi casa Al parque ese Hay no sé 20 minutos O en cuarto hora No es tanto Bueno Voy a casa Bueno Mientras yo iba A casa Iba relatando Sabéis Vale Voy a casa Me vuelvo Al perro Voy al parque Que casualidad Ya no está ahí Que casualidad Que ya no está ahí Que sinvergüenza En serio Que sinvergüenza Esos carroneros Han tenido A mi esposa Y a mi Encerrados Durante horas Estoy seguro De que querrá Agradecerte Tu ayuda ¿Cómo es posible Que no está ahí Si te he dicho Digo Voy a casa A poder bozar Y ahora vengo O sea Las palabras son claras ¿No? Voy a hablar Sale Pongo el bozar Vengo Para que veas Que está Con el bozar Puesto A ver Un momento Ya lo he completado Ostras Vamos Vamos Siguiente Siguiente He dicho Siguiente Que es aquí Ahí Bueno Voy a casa Le pongo el bozar Vamos al parque otra vez Ya no está ahí Que casualidad El hombre mayor Si está ahí Y le digo ¿Dónde está Este 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 maravilloso Hombre El del bozar Así Es que El del bozalillo Le voy a poner El bozalillo Tanto Tanto Y después Poco a poco Dice Me dice Hombre mayor No Si al irte tú Al poco tiempo Se fue él Pero No te lo pierdas No que no acaba todo Me dice Hombre mayor Dice Digo No le digo yo No Es que Mire Ya vengo con el bozar O sea Ya vengo Como él quería ¿No? Como él quería O sea Respetándole Como él quería Bueno pues Te digo eso Y me Dice el hombre mayor Me dice Es que No solo ha sido A ti O sea ¿Cómo? No solo ha sido A mí O sea Según ha dicho El hombre mayor Que había pillado También se había dicho A dos o tres más A uno con un bozar Y bueno Y a otros más Yo flipando Yo flipando Digo Madre mía Digo Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Qué viene? Me dice El hombre mayor Dice Ese es el típico Que anda buscando Brown O sea Para que veáis Para que veáis Porque realmente El hombre mayor Tiene más experiencia ¿No? Sabe más cosas Seguramente Le conocerá De verle Y todo Lo he dicho Ok Quiero acabar De Quiero acabar De una jodida Y maldita vez Con eso De que De que son Peligrosos Eso de que son Peligrosos Eso Eso ¿Quién lo ha dicho? Que son peligrosos O perros que matan O sea Yo he escuchado esto Y eso Perros que matan No sé Perros que matan A mí no me han matado El mío No sé Y a muchos otros Tampoco No sé O sea No sé De dónde salgan eso O sea Es serio Que Es serio Es verdad que Ha habido Muchos 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 Bueno Muchos Sí Con ese problema Con perros De preso Sí Es verdad Pero no por eso Hay que crucificarlos Os repito Es como le enseñes A tu perro Es eso O sea Simplemente eso No entiendo Ese ataque Tan grosero Mira Os lo voy a poner Mira Más fácil Muchas veces Estoy en la pista Como siempre Todos los días Y pasa una mujer Con su dos Y no Y la mujer Amablemente Como no Como hay que decir Las cosas Amablemente Si quieres Que detrás de mí Me dice Hace el favor A ver si me puedes Por favor Sujetar al perro Un momento Mientras que yo pase Porque tengo miedo Yo Sujeto al perro Y no pasa nada O sea No pasa absolutamente nada Y ya está No pasa absolutamente nada Lo que no puede ser Es como me ha venido Este Este Parguela Porque No tiene otro tipo De nombre Son unos sinvergüenzas Todos Porque Un monumento Curioso Y bueno Es Eso Simplemente Simplemente Contad lo que Me ha pasado Lo sabéis Y espero que a vosotros Nunca os pase eso Porque Es en serio Que Sienta mal Sienta mal Es un amante De esos perros ¿Vale? Lo defiendo Lo defiendo Lo defiendo A tu tiple No soy un cani Ni nada de eso Soy un tío normal Que le gusta Y ya está O sea Me conseguir un tío normal Y punta y pelota No volver un perro Eso ya tenéis que ser un cani O algo de ese tipo No No, este es muy equivocado No Primero conocer a la persona Juzgar primero a la persona Por como es No por su apariencia O por lo que veáis Y bueno Pero que muchas veces Os voy a compartir Esto con vosotros Porque Esta clase de perros Está demasiado Mal vista Y eso no es bueno No es bueno Estamos en siglo XXI Y hay que pensar De otra manera En serio ¿Vale? Porque si nos podíamos En ese caso Entonces las personas Que somos Entonces animales Porque digamos He visto a personas Comportarse como animales O sea ¿Eso qué es entonces? Animales no me lo quiero al perro ¿No? Animales me he hecho en general ¿Vale? Para que me entendáis ¿Lo he dicho? ¿Qué es? Entonces ¿Cómo ¿Cómo Eso? ¿Qué hacemos para ¿Qué hacemos para eso? Para 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 concienciar a la gente De que Eso no es así Recupero la salud A mí el tema este Me tiene muy harto Muy harto ya Pero bueno Dejando hablar esto Que ya os haré Más definidamente Y os subiré Bios de mi perro Veréis Que juguetón es Que bueno es Sí Es una pasada Entiendo que la gente Tenga miedo Y tal A los perros Vale Eso también lo entiendo No Pero Siempre con respeto Vale Por lo menos Lo que yo opino Y bueno Me falta un poco Sentir Aquí Pero bueno A ver Bueno Y derrota A los enemigos De los espíritus Vale Primero vamos a encontrarlos Que están por aquí ¿O qué? Pues yo no le veo No sé qué enemigos Me está diciendo Pero yo no le veo Ahí Madre mía Ufa ¿Qué enemigos? Dices Checa ¿Qué enemigos? ¿Dónde estás enemigos? Que bueno aquí Templo Sumer Hid Esa no es el A ¿No? No sé No sé Qué enemigos Y encima A ver Vamos a ver A ver si he completado La misión o no Porque Pues sí Me pone el Tic ¿Lo veis? Ahí Pues eso chicos Y chicas Aquí Os dejo ¿Vale? Pensad en lo que os he dicho ¿Vale? No lo toméis a mal Pensad en Si os pasa así Que en vuestro Prope perro O perrita O perrita ¿Vale? Bueno Con todo esto he dicho Me despido de vosotros ¿Vale? Un fuerte abrazo Un fuerte beso A todo el mundo A todos los fanáticos A todos los fanáticos A todas las fanáticas Y nos vemos En un próximo episodio ¿Vale? Adiós ¿Vale?